Cosas que haces mal en Farlight 84 Detener el vehículo cuando te vas a curar Lo estás haciendo mal, ya que podrías perder la partida por esto Así que mejor debes derrapar el vehículo mientras te curas También está mal lanzar la habilidad de Lucinda al frente del enemigo Ya que el enemigo podrá destruirla sin problema Mejor lanzalas encima de ellos dentro de una cobertura Y lo peor que puedes hacer es usar el propulsor de Carnival de esta manera La manera correcta sería así